por otro lado no era nada bestia ay bolita de famoso sacale esa raíz de acá, de este, de acá de acá, de ese y ahí ese que es pero dile pepato tu mira, mira, no lloras ni m*** primero lo ha puesto acá lo ha embarrado lo ha embarrado y luego lo ha puesto en la mesa ahora la preparación del jugo del pato espérale como, chato, que? nadie, un perrito pa que limpa, también tuve todo, ¿quieres? o yo cuando cocino yo limpio todo limpia, limpia, pa que hagas tu jugo ahí está el pato increíble, el pato va a hacer su juguito su juguito, su juguito ¿quién está listo? placer, quiero por qué me dice por el plato mío jajajaja mira con, mira con la calidad que, que echa su, su papaita su papaita ¿ah? jajajaja pese para ti solo, ¿no? o para la gorda de mi para todos, ¿eh? ¿ah? para todos si no sirve yo pega jajajaja jajajaja creo que es su primera vez que está haciendo jugo ¿hoy has hecho jugo de antes? en mi casa jajajaja yo lo he puesto lo he puesto todo esto con agua mira como ha caído mucha madre juguería pato con bastante higiene y su mano parece que se ha rascado la bola jajajaja juguería patito la punta es para este lado, ¿o pe? de la tapa ¿cuál? la punta jajajaja 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 bueno, se prende ahora ¿ah? jajajaja 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 no se prende ahora jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja deja, deja, deja está conectado si quiera ¿está chivado? ¿está chivado? ¡está chivado! y aprende, pe! y aprende, pe! jajajaja ¿y que le has metido? cuéntanos, ven cuéntame, cuéntame cuéntame, ¿qué le has metido ahí en el... no, yo no le voy a meter nada sino... a una persona me dice ¡métele 5 pepitas para mí! jajajaja hayan 5 pepitas esas negritas pero ¿pa' qué? ¿pa' qué esas pepitas? supuestamente Ricardo, ¿pa' qué esas pepitas? dice, pa' la próstata jajajajaja es pa' que te saque todos los bichos 5 es bueno para que te limpie el colon, el culo, ¿tú tienes colon o no? ¿tienes colon o no sé? Vamos a ver al bebé que está haciendo Su camita me gusta del bebé, su camita Miren esa camasa, la camasa de tres plazas Miren maestro, escúchame ¿Qué? Yo puedo tomar acá mi manzanilla porque estoy estresado O sea, ¿por lo vas a preparar el jugo? Tú, del patife Cuando cosiendo así, yo voy a comprar el menú ¿Qué está hecho, chino? Está huevo, ya no es de acuerdo no sé no sé no la quinta tomó un café de repente de repente quiere uy no gracias hoy que vas a hacer con toda esa papaya que has hecho jugo Miguelito dormir hoy que vas a hacer con tanto jugo mira sabe que vas a hacer anda afuera y vende la gente quiere jugo para que se limpie ojalá que lo tomes dile que tiene pepita pepita sabe porque nadie quiere tu jugo Pato? no te lavo la mano Pato esa mano prodigiosa que para izando la bandera toda la noche ni el toma su jugo mira uuuy tu no me vas a tomar jugo si a cuantos vas a jugar? a 10 soles ponte todo igual a 10 a 10 soles a 50 centimos porque no alcanza ni para el baño ni para el baño ni para el baño que piensas chato 50 centimos mira por levantarse tarde galletita con mantequilla jajajaja jajajajaja Pato es un mafiosazo Pato yo lo conozco a Pato pero es un mafioso no vale ganar ah no tiene los doces y un as ya te vi ya ha sido ojo ya ah no mira ha visto no? pana pana no usted es un maestro un maestro de la humillación no no ya me ganó Pato una vida no me ha tirado ah ve mira el imbécil le enseño y me la no me ha pagado ah su madre yo sé por qué ya pe claro pero ya yo por la hueva ya estoy jugando solo patito su maestro ah mira su estilo es como es ah no esto es otra cosa ah esa barajadita esa barajadita brava esa solamente la hacen los bravos ya papaya como un viejo chaval papaya como un viejo vamos a andar una semana de papaya una mitad por allá otra mitad una papaya pura papaya uy uy ¡Uy, maestro! Maestro, el tímido es, destápela No me desconcentres el pechito Ah, timberazo ¡Ay, no! Ya sé, pellapes Pon eso te da un salgirito que te baje, mamá Perro que nada, no muerde ¿Qué tal humilación que me iba a dar, no? Ya ve, está, ve ¿Qué tengo entonces? Sin mona, sin mona ¿Cuál mona? Yo juego con mona, sin mona, a puntos también Y a puntos Sin mona Pero tiene que ser, esto no es nada, tiene que ser uno a cinco mangos Con tu mona Méteme a cinco lucas, habla No, 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 sin mona A cinco lucas, así de frente Si vas a ganar Está que triste Está que esta puesta es la más triste que he visto en toda mi vida ¿Pero qué vamos a hacer, Juan? ¿Golpeado? ¡Golpeate! Ya, como ya te gané, es un golpe ¿Sí o no? Como ya te gané, es un golpe Y aquí nos vamos un día más Aquí en Ica Mira este rico, terrible sol Acá con nuestro chofer exclusivo Juliano De la famosísima Comatrana ¿Cuándo nos traes los tamalitos hoy? Viernes pasábado ¿Ah? Viernes pasábado ¿Viernes pasábado? Ah, no Perdón, acá hay un personaje que quiere hablar ¿Qué pasa, Pato? Ya no le digas nada ya Si no nos estresan Desde las cuatro de las meñas Habla ¿Te llevo palta? ¿Te llevo pancito? ¿Qué puedes decir, Gordo? ¿Por qué te ríes? No, porque está No sé qué tiene Está feliz Está feliz Gracioso Creo que le falta un pedito de chachín Sí, pe No, porque ayer han ido, pe Las tres chicas Chicas súper poderosas ¿Qué opinas tú, Cabezón? Lo bueno es que se fueron contentas Porque a Marcianito le han dicho Está bonito tu show Sí, pero a mí no me dijeron Chao, nos vemos mañana Uy, no ¿Qué opina, Chachi? Lo que ha pasado con este muchacho? Bueno, este muchacho No, no le digas nada Ahorita va a llorar ¿Qué haces? Uy, chico, cabrón Está gracioso Está gracioso Ojalá que en la noche también esté así No, está bien, Marcianito Ayer entraron dos personas De el otro género Entraron tres Y de arranque El señor estaba en la puerta Y no sé por qué Pero parecía el mismo a Germán Cuando ya se fueron Pero Ey, mañana te ponemos en el mercado Es el modelo ¿Otra vez van a cocinar, Chino? Ah, no, es otra cosa No, ahora sí Ahora sí ya viene lo mejor Su tremendo sudado de cabría Con su pescado frito Su bonito frito ¿Puedo hacerte una pregunta, Chinito? Dime ¿Quién va a cocinar ahora? No Super El señor dice Que va a ser el sudado de cabría Hola ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Gracias Porque le gusta la cabría Ah, no Después Es el experto Un sudado de cabría Para otra cabría ¿Qué cosas que se necesitan en ese sudado? A ver Su chuchita de jora Sus ají amarillo Su, este Su tomatito Y su cebollita O sea, ya tienen la bolsa ¿Qué tienen la bolsa ahí? El pescado Ay, ay, ay Es otra cosa Mira, por ejemplo Acá tenemos A ver Sí, porque la olla es chica Y acá tenemos el pejerrey Este pejerrey Si lo ¿Ya? Ya Si los muchachos quieren Compramos Este, ¿no? Una porción Una porción Dos porciones Tres porciones Para vayar el desayuno Con su pancito Chino Con su cafecito Uy, ya no Chino ¿Qué dice el señor? ¡Claro! Chino, un pescado No, pregúntale Claro Chino, un pescado como para el pe Muy, muy, ¿no? No, creo que está gracioso La repela, la repela Ya, bueno, estamos en el mercado En el área En la casona Puesto 13 La encuentran como Yesenia Yesenia La única Mira de todo lo que tiene De Yesenia Pulpito Cangrejo Pejerrey ¿El señor sabe lo que ha dicho ahorita? ¿Quién? ¿Quién? Falta, falta para comprar los implementos ¿Ves, no? Dice, ya chinito ¿Sabes qué? Yo voy a poner Yo voy a poner Acá tengo una platita Dice No, nomás Él pone nomás Después lo apunto y punto Después Fin de temprano Chinito Ven Tenemos que robar cuentas El señor Juliano El señor Juliano Ahora como la mota de su casa Vive con nosotros ¿Qué hacemos con el señor? No se puede hacer nada Ya con el señor Hay que sobrellevarle la contra Como este muchacho Señores Hasta que Miguelito Se animó a comprar su pejerrey ¿Cuánto vas a comprar? Dos docenas Salen por docenas Dos docenas Dos docenas Dos docenas Son Dos docenas Dos docenas Dos docenas Dos docenas No, son 24 No, porque Dos docenas Una docena Son 12 ¿Cuánto está? Dos docenas son 24 Cuatro son las docenas Son 8 Son 8 Son el patito De nada ¿Cuánto es? Dos docenas Pregúntale al señor Al otro señor Si va a comprar Dame dos cena Mami Bastante, bastante Y todo poco Pero gasta ¿Cómo en coma Pide por caja? De ahí este De ahí este ¿Cómo vas a decir Que en coma Pide por caja? Vení este présemano Sí, ahorita está Que empujan Para comprar No sé qué cosa Ayer ha empujado También Patito ¿Qué estás comiendo Patito? ¿Qué estás comiendo Patito? Leche de tigre ¿Qué cosa es? Leche de tigre La cevichería Chihuán A ver Acá estamos En la cevichería Estamos acá En la cevichería Chihuán Donde mira Qué cantidad De público Vine a comprar Se ve que acá Sí, está bien Está serio Este ceviche ¿Qué tal? ¿Cómo está la ceviche? ¿Qué tal? ¿Cómo está la comida de mano? Uy no Muy buena Excelente ¿Para qué? Recomendado 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 Buenazo Después se pone Pero fogoso Un saludito Para la familia AK7 AK7 Saludos Saludos De parte de la familia AK8 Escúchame ¿Puedes mandarte un saludito? Claro Acá Manda acá Este 29 30 de agosto Que han invitado Este 29 30 de agosto Que han invitado Para la virgen Santa Rosa de Lima Palpa Los mayordomos La familia AK7 El maestro Ahí le pasa No se ve nada No se ve nada Señor Acá mira Al toque mamá Uuuu Ya viejito No rellegues No rellegues ¿Cuál es chino? ¿Cómo estás mano? ¿Cómo estás? El tío Chihuán El tío Chihuán El cocinero Allá Él viene solamente A marcar No más cómo va el negocio El tío Chihuán Mercado de la Arenala Ya saben Ven a comer Su rico cevichito Queremos saber ¿Cómo haces Para sacar la leche Del tígue? ¿Te acuerdas mí? ¿Qué? Toda la madrugada Toda la madrugada Le saca Salúdame por favor Salúdame ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones Él es este Dile quién eres Yo soy la familia AK7 Saludo a la familia AK7 Un saludo muy especial Para la familia AK7 Se elegió Se elegió Gente Gente Arratera Esta mi causa Tengo su hermano Marcianito Porque tú eres Igualito Marcianito A la firme No Igualito No quieres Siete con chino Risas Yo lo voto Marciano Y estoy contigo Abraza Mi hermano Después de años Se encuentra El tiempo Justo señores Acá llenando Este combustible En el grifo Hemos encontrado La propaganda Del circo Del circo Los hermanos Vázquez Señores Acá está Justito Mira Acá está La moto Para el globo De la muerte Saludos En el campo Ferial de Ica En el campo Ferial de Ica En el campo Vamos al circo Hermano Tres funciones Teparando por favor ¿Dónde está el circo? Campo Ferial Todos saben Hermano Hay dos circos ahí Campo Ferial de Ica Señores Campo Ferial de Ica Nos esperamos Nos esperamos Campo Ferial de Ica Chachín Se ha robado un palo Del mercado No sé por qué No sé por qué Se roba palo Del mercado Chachín ¿Qué pasó? ¿Por qué te ha robado El palo del mercado? 20 petróleo No se preocupa Por su disfraz No se preocupa Por nada Le tengo que buscar Un palo Para hacer el desfile Militar Por el 28 de julio Agarra ese palo Le tengo que sacar De un puesto De fruta ¿De dónde? ¿De dónde te lo he sacado? De un puesto de fruta Me lo he sacado Lo he dejado colgado Se tiene que llevar Todo lo que hago Por pato Tú sabes que yo Lo quiero a los especiales También Sí Después lloramos Está picando su ajito Marcianito Mira a ver ¿Ah? ¿Y por qué no compras Ajito molido Marciano Más rápido? ¿Estás olvidado? No lo vas a hacer todo Pero no lo vas a hacer todo Mira cómo agarra Del cuchillo Del filo Del mango Agárralo Mira Tú debes trabajar En restaurante Gordita Tú debes trabajar No sé En cocina Te estoy esperando Que me llame El gran chef Mira Papá Ya Ahora ¿Qué procede Con ese ajito? A la olla A la olla Que no alcance Pato Tienes que pulirte Porque tú sabes Que el video El video Lo ve Rosa Febre ¿Qué? Tienes que calentar Pon el chó Para lo que ha Primero Tienes que calentar La olla acá Animal Rosa Febre Tal vez Que va a hacer Si no sabe Ni cocinar Todo No va a salir Tomar Chachi No me vas a hablar Por favor Ya está Ahora sí Ahora tiene que echarle El aceite Écheme sin miedo Y ahí Saco la borra Bien señal Tanto tiempo Que ha Ha vivido contigo En pandemia Hoy animal No meta Cuchara de metal Acá Te he dado Esto 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 Estás acá pegado Ponte que te pase Corriente Patito ¿Qué más que te tapo? Baja Baja Pate caliente ¿Qué había hecho? Muy bien Aprende ahí El día que te compres Una olla así ¿Qué estamos viendo? A ver Caliente El aceite Pero si no hay nada El aceite calienta Solo Hijo Cuando esté calientito Ya le echas el ajo La pata Es una decepción En la cocina Pata la firme Mira que rosa Está mirando Está mirando El aceite Suelta la silla Mira con su mano Suba la silla Especico Para que alcance ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? Paquete el pato Ahora sí Ahora sí Pe patito Ah no Es otra cosa Pero ahora sí Cuidado que salga el aceite Pe patito Por favor Tiene elницы Está ríjole Está ríjole Pe patito El oveja Y no sabrá Más Está ríjole Está ríjole Es que rayosa ¿Cuánto está ese metro? Yo te paso Pe patito ¿Tú estás arriba? Quédate arriba Son cuatro Quédate arriba Ahora sí A que quiembla Primera vez que hace arroz No hay arrocera Dos Me he miedo Me he miedo Concéntrate en la cocina, Pato Cuatro casas van, dos, ¿no? Cuatro, cinco ¿Cómo es el siete? O va a tres, huevón Ya, ahí no va a más de ustedes Pidan la sal, la sal ¿Ves? ¿Ves? Ancula Prueba, prueba, cuando hagas prueba No te vas a pasar de sal, Pato Calcule el agua Mira la salsa Ah, no Es un maestro Un maestro calculador, ¿eh? Ya está bien Ya está bien Dale tu probadita Está bien El agua tiene que probar Pero muéve, Rui La salsa montonada abajo ¿Sabe qué dice? La olla tiene que hervir La olla tiene que hervir, dice Hijo, esta es olla arrocera Ahí no más échale La salsa montonada abajo No quiero Pato, ni puedes estornudar Hasta que ahí se cae tu moco al arroz pero no para los parados y separa si se para ah no ah no extraordinario arrocero ya va esto, tápelo y déjelo salte, salte, salte lava todo, lava todo esto no va a cocinar porque esta palanquita tiene que estar para abajo la palanca tiene que estar para abajo se va a hacer mazacotes, arroz ya, ahí, ahí, ahí se va a cocinar recién en las calles y en las esquinas bueno, les contaré que el arroz de patito lo acabo de probar y está pero re compraduro no sé si quieren todo o poco ¿qué dices tú? ya todo, sí, mételo más gordo ¿qué se ha hecho, hijo? la tapa se rebaja, la pez hijo no va a sumar pato, escúchame oye, escúchame mañana esa olla tiene que llevar al mercado y comprar la misma medida oye tiene que comprar la tapa de la olla ¿ya? ya, no te arrojito ¿cómo se va a rebalar, te compadre? esta pato no sirve para nada pato, por la puta ha salido más mazacote esto a este le echamos agua, azúcar y comemos arroz con leche y ya se apagó pero siempre un poquito más hecha para que granee cuen, 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 cuen dile la verdad ¿qué tal está el arroz de pato? mira parece engrudo para pegar madera a la firma yo lo doy que coma pero de hambre ¿qué te pareció, Juliano? Juliano, tanto que te jode ¿qué te pareció el arroz? y eso mal, ¿le faltó qué? le faltó agua agua y sal está muy mazacotudo acá le falta la leche el tablo de olor y el azúcar sobrino ¿qué tal te arroz? así, de verdad la firma ¿del 1 al 10? ah cero no, ¿de qué cero melde? 3, 3 3 está con meble está con meble está con meble patito ya otro día lo harán mejor ¿no? él sí lo saborea rico su arroz mira él sí lo come rico su arroz él sí lo saborea su arroz pato ya está el sudadito la gorrita sexy sí lo saborea 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 Gracias.